Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cruz Azul buscó a Luis Suárez, pero México hoy no es una opción. Luis Suárez afirmó que Diego Aguirre lo quiere en Cruz Azul y también lo llamaron de Toluca. Sin embargo, no considera las opciones. El delantero uruguayo Luis Suárez reconoció que tiene ofertas en México por parte de Cruz Azul y Toluca. Sin embargo, la Liga MX no es opción. Por el momento para su trayectoria deportiva. Me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción, declaró Luis Suárez en Sport 890 de Uruguay. Hace unos meses, Luis Suárez fue buscado por Toluca, pero rechazó jugar con el equipo que dirige Ignacio Ambriz debido a la altura geográfica con la que conviven los escarlatas, que puede tener efectos en el rendimiento de los jugadores. El exjugador del Barcelona y Atlético de Madrid fue relacionado con River Plate, pero esa opción se desvaneció con la eliminación del equipo argentino en la Copa Libertadores. Toluca fue el otro equipo que lleva semanas pujando fuerte por el uruguayo. Los Diablos Rojos no han desistido en su lucha por contratar un bombazo en este mercado de verano. La directiva escarlata primero sondeó a Edinson Kovani, pero el matador le cerró la puerta ya que se quiere mantener en el fútbol europeo al menos hasta el Mundial de Qatar 2022, mismo caso que Suárez. Los Diablos Rojos también estuvieron muy cerca de contratar al UB de John, pero al final el neerlandés les rechazó debido a que el fútbol mexicano no le resultaba del todo atractivo. El equipo que estuvo más cerca de llevarse a Suárez fue River Plate, pero al quedar eliminado de Copa Libertadores tras ser eliminado en octavos de final por Beleza Fiel. A sus 35 años, el uruguayo tiene ofertas del balompié de España e Italia, además de algunos rumores que lo relacionan con equipos de Turquía, por lo que su destino estaría en Europa. El delantero busca una liga competitiva para mantener el nivel y llegar en buena forma a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con Uruguay, combinado en el que hace pareja con Edinson Kovani, delantero también buscado por Toluca hace unas semanas. ¡Gracias!